Señoras y señores. Honorable Asamblea, por un tema muy diferente, por un tema serio, que está pasando el gremio médico. Quiero solicitar el apoyo de esta honorable Asamblea, sobre todo para las mujeres médicas que en este país, una vez más, estamos padeciendo la lamentable muerte de una compañera, de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos. Solicito a todos ustedes el apoyo para que esta lamentable muerte de la doctora, en cualquier región del mundo, en cualquiera de las comunidades de nuestro país, es una mujer médica asesinada en funciones de servicio social. Señor presidente, solicito en nombre del gremio médico de las médicas mexicanas, que en el momento que usted lo considere, hagamos un minuto de silencio, por la memoria de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por la deferencia.